Estamos en Santa Lucía, nos encontramos en el Patín Club Fantasía y nos encontramos también con los profes y papás también que están detrás de cámara porque 11 sanjuaninos, 11 pequeños sanjuaninos van a estar compitiendo en dos torneos nacionales en los próximos días y necesitan de la colaboración de los sanjuaninos. También nos van a contar, por supuesto, cómo trabajan en lo previo de lo que van a ser estas competencias. Estoy con Laura Córdoba, quien es una de las profes y nos acompaña en la tarde hoy. Laura, bienvenida al móvil de Modosiestas. Hola, buenas tardes, gracias. Buenas tardes y 11 chicos, lo decíamos, del club que van a estar participando en dos torneos, si nos podés dar detalles al respecto. Sí, son 11 chicos que van a representar a San Juan. Es una delegación, ellos son parte del seleccionado sanjuanino. De San Juan van 40 chicos de distintos clubes. Son dos copas, la copa Roberto Rodríguez, que se compiten en las disciplinas de escuela y de libre, y pareja mixta, y la copa nacional de patinaje artístico adaptado, en donde compiten chicos con distintas discapacidades. Bien, específicamente el club, como decías, son 11 competidores de diferentes edades. Sí, de diferentes edades, desde los 9 años hasta los 20 años que tiene una de las chicas. Bueno, y los vemos acá y estamos con ellos también acá, que en un ratito nos van a mostrar algo de lo que hacen. Y contame un poquito, porque junto a los papás también están realizando una rifa para poder recaudar fondos para el viaje y para poder moverse en lo que son estas competencias. Sí, bueno, se realiza una rifa, que será, el sorteo se realizará este domingo, 15 de septiembre, y bueno, hay premios, hay como 10 premios, más de 10 premios. ¿Estamos a tiempo de participar todavía para poder colaborar? Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos hacer? Contanos, Laura. Pueden enviar al alias, les podemos compartir después un flyer, en donde, bueno, ahí salen los alias y a dónde transferir. Bien, ahí seguramente Bauti tiene, la gente de producción tiene el alias, así que ya se lo vamos a estar pasando en cámara durante el resto de la jornada también. Y comentanos un poco, los chicos ya están acá, ahí vamos en cámara, y justo me quedé en el medio, pero contarnos un poquito, ¿quiénes son, en nombre de los chicos, y en qué categorías van a estar participando, Laura? Bueno, Micaela Yamamoto, en escuela formativa, es la más pequeña de las que van. ¿Cuántos años tiene, Micaela? Nueve. ¿Nueve? Nueve, Mica. Ahí nos vamos a acercar, Mica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo estás, Mica? ¿Con ganas de participar ya en el campeonato? Sí. Y de viajar, vas a viajar, ¿no? Sí. Y bien, con todos tus compañeros, contame un poquito, ¿qué es lo que hacen, Mica? ¿Cómo, qué tipo de, en qué categoría te moves, digamos? ¿Libre, en pareja, individual? Libre, en escuela y en pareja. ¿En un ratito nos vas a mostrar un poco de lo que haces? Sí. Dale, muy bien. Estamos también acá con... Pía. Pía, ¿cómo estás? Bien. ¿Edad? Dos. ¿12 años y listas para competir ya o no? Sí. Comentame un poquito, ¿hay nervios? Muchos. Bueno, y los papás y los compañeros que van a estar acompañando, valga la redundancia, ¿no? Sí. ¿Cómo se viene? ¿Cómo se viene? ¿Cómo viste el viaje? Contame un poquito. ¿Con expectativas, ansiosa? Ansiosa, sí. Bien, preguntándote con qué te vas a encontrar cuando estés en Santiago del Estero, ¿no? Sí. En Santiago del Estero. Con muchas, con ganas de patinar y todo. Bien. ¿Y en qué categoría te vas a estar presentándote? Escuela formativa. Escuela formativa. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, y estamos también acá con... Mía. Mía. Contame un poquito, entonces, ¿en qué categoría y cuáles son las expectativas? Yo estoy en categoría 13 años, escuela formativa. Bien, ¿y las expectativas? ¿Estamos nerviosos o tranquilos? Nos gana la ansiedad, los nervios también. Mucho. A todos los practicadores casi nos ganan los nervios, la ansiedad. En el momento de competir, sí. ¿Están practicando todos los días? ¿Qué días entrenan? Básicamente, en esta semana hemos estado practicando todos los días. Todo de dos horas, tres horas, por ahí. Bien, gracias. Y vamos con el varón acá, ¿qué se llama? Mateo. Mateo, ¿cómo estás? ¿Cómo se viene? ¿Cómo estás viviendo esta competencia que se viene próximamente? Bien, con alegría y más o menos ansioso. ¿Ansioso? ¿Practican casi todos los días, me contaba tu compañera? Sí, todos los días. Bien, ¿y en qué categoría estás vos? Escuela formativa. Escuela formativa, bueno. ¿Y cómo se viene? ¿Se hacen amigos? ¿Cómo trabajan acá? Contame un poquito. Trabajamos y en unos días también hacemos compañeros, todo eso. Y eso es lindo también, ¿o no? Sí. Hacerse amigos, compañeros y poder compartir la pasión por el patín. Sí. Bueno, muchos éxitos. Gracias. Bueno, y seguimos, vamos a hablar con todos. Vamos a aprovechar. Acá la señorita, ¿cómo se llama? Victoria. Victoria, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo se viene la competencia? ¿Nerviosa, tranquila? Tranquila. Tranquila, bien, bien. Bastante tranquila se va a ver. Victoria, ¿en qué categoría estás vos? Le estamos preguntando en qué categoría vas a estar participando. En el Deporte Adaptado. En el Deporte Adaptado, bien. Bueno, Victoria, muchísimas gracias y muchos éxitos. Gracias. Gracias a vos y estamos acá con este genio. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? Juan. Juan, ¿y cómo estás preparándote para el fin de semana? Viví semana en patín. Te vimos, nosotros te vimos recién practicar cuando estábamos entrando, muy bueno lo tuyo, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, Juan, muchos éxitos. Gracias. Muy bien, y estamos también por último acá, esta señorita que se llama... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás preparándote? La patina tiene, sí, cuida, Juan. Y esto, yo estoy aquí, por la patina tiene ahí, sí, cosas y ya, y es, cosas ya. Muy bien, muchísimas gracias y muchos éxitos. Bueno, chicos, estamos acá, están los chicos preparándose. Me encanta, ¿eh? Y los vemos en dos campeonatos, Jorge, sí, exactamente. Uno de Deporte Adaptado, y el otro tradicional, en el que los chicos van a estar participando en el Portado de la Profe. Eso es nuevo, ¿eh? Todo pintado, está muy bonito. Sí, sí, sí. Son obras que se han hecho hace poco también en el club, ¿no? Está en Santa Lucía el club, exactamente, Jorge. Ahí los vemos a los chicos, que forman parte de Fantasía Club, patinaje artístico, y algunos de los movimientos que van a estar realizando en estos campeonatos, como decíamos, que se van a estar realizando en Santiago del Estero el fin de semana. Porque esto es todo un arte, ¿no? Ir patinando, esto lleva música, por supuesto. La rutina, la rutina, la coreo. Y le tienen que dar ritmo. Sí, cuando tienen una coreo y una rutina, que es lo que dice la profe. Y ahí lo vemos, ¿no? Esta es una parte de la rutina que van a estar realizando los chicos. Cada uno en sus distintas categorías, ¿no, Jorge? Cuarenta, en total, van a estar en una delegación, van a representar a San Juan a través de una delegación, específicamente de Fantasías Club. Son once, y le pedimos también, y piden también esta colaboración con una rifa que van a estar realizando los chicos. Se realiza este fin de semana, están a tiempo. Del 21 al 28. A ver, vamos a ir pasando el flag. Mientras Fernando nos completa la información, ustedes pueden observar, sobre todo en la parte inferior, que este tipo de viajes tienen su costo, ¿no? Y ahí tienen el área, los números, aquellos que puedan colaborar, bienvenidos ya para el Club Fantasías. Sí, Fernando. Recordando que esta competencia se va a realizar del 21 al 28 en Santiago del Estero, y los chicos van a estar realizando esta rifa este fin de semana, el día domingo. Así que hay tiempo todavía. Quienes estén viendo en este momento, también los invitamos entonces a la audiencia a poder participar y colaborar con estos chicos que forman parte del Fantasías Club. y así también poder colaborar para ayudar a cumplir su sueño, de poder seguir representando a los sanjuaninos, en este caso, en el patinaje artístico, Jorge. Bueno, muchas gracias. Un saludo.